En el rubro, Boutique para Damas, primer premio de excelencia 2014 y por décimo tercer año consecutivo para Rosana Cuaranda Boutique. Más de 18 años vistiendo a la mujer Santa Pesina, punto y elegancia se combinan para que usted se sienta actual y moderna, pero con un toque personal. La realidad y la esperada atención hace de Rosana Cuaranda Boutique un lugar diferente. Ofrece todas las líneas, desde el talle 42 al 60 inclusive, cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Premio de excelencia 2014 y por décimo tercer año consecutivo para Rosana Cuaranda Boutique. ¡Felicitaciones! ¡Está hermosa! ¡Hermosa Rosana! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Aplausos!